Hoy he ganado yuguito, solo que esta es cafeinota, esta es la cuenta de cafeína, vamos a tirar estos cofres, vamos y vamos, quiero mostrarles algo, muy OP, esta cuenta la tengo retirada, no boludo, miren ese narutito Yo la verdad que estoy un poco confuso porque su esotérica dispersa todas las situaciones de buen estado del aliado seleccionado y le da un ataque extra durante dos turnos, no se que tan OP puede ser eso, claro si nosotros estamos utilizando una formación full buff, ahí si no es warp, pero una formación donde no tenga bufeos o alguna cosa de buen estado En estado OP tenemos dos combos, uno provoca incendio a tres enemigos Ah, y toda vez que recibe efecto de curación recibe un 10% de ninjutsu, o sea aumenta un 10% su ninjutsu y su resistencia Esto debe tener un máximo de 40% digo yo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a poner en lugar de, a ver como él se posiciona en combate Eh, conste, conste, que no toco en esta cuenta hace mucho, ¿no? Tanto que tengo el reembolso y luego voy a subir cuatro star prácticamente a este Naruto Vamos a ver, bueno puse el tigre, a ver, creo que tenemos combo ahí, vamos a ver que pedo Estaría interesante usar ese Naruto con un Roshi creo yo Ya que, no sé, y una Kurenai, se me viene eso a la cabeza ahora No sé que main, pero... Me parecía añil, no sé Pero un ninja que lo cure me parece bien interesante Se puede sacar bastante potencial de este ninja Creo que lo han, lo usan incluso los en espacio-tiempo, no estoy seguro Yo creo que ya lo he visto, si no es este es otro parecido Pero no sé que tanope puede ser este Naruto, no lo he visto aún en combate Bueno, él pega como cualquier otro Naruto, bueno, el buen lag Vamos a ver ahí A ver esto, el Kirin Esta esotérica es demonio de viento Y este es esotérica Zoom, creo que las situaciones de mal estado Oh, mira, 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 mira Zoom, pum Tiremos Sasuke Ah, no gasta chakra, que OP El próximo turno va a pegar dos veces ese man Yo voy a ir por añil A ver qué tal sale Sasuke Sacamos el plano de añil Ah, nos controló el Narutex Nos controló el Narutex Ah, y nos gana el refino Qué perra Qué perra Tenemos todo bajo control Mentira, esto no ganamos Está re salado, weón No se gana esto Está muy fuerte la cosa Bueno, pero Naruto Está aguantando lindo, eh Me gusta Me gusta como aguanta Me gusta como aguanta Aguanta bonito Ok, ya paré con esta boludez Creo que la próxima Puedo tirar Esotérica Ah, vamos a tirar ¿En serio? No mames Güey Qué sad Qué sad No esperaba eso No esperaba Que muriera nuestro Chuk, chuk Mueren babosas Ah, ah, ah Viejo Yo no te puedo creer Ah, estamos sellados Claro Nos selló la perra Y murió el Naruto Qué Porquería Con un Roshi Sería más interesante Probarlo Voy a poner una Corina Derrota Ahora pusimos Al Pain Creo que es la misma Formación No, ahora es un Pupila carmesí Con Itachi Uchiha Acá tenemos Ramen de calidad No, me durmió Esto es lo feo De jugar con Lack Que le peguen Vamos a tirar El Pain Tiramos el Pain Para curar No nos olvidemos Que toda vez Que cura A nuestro Naruto Le va a subir La resistencia Y el Ninjutsu En un 30% Hace que ahí Oh Resistencia Ninjutsu Esto va a ser Muy interesante Ver Ah Que sad Va a reflejar Creo No No está usando Reflejar No tiene combo Ay, ay Quiero ver Ese Naruto Y se cura Ahí Y se aumentó La resistencia Y la defensa Y el Ninjutsu Ahí Este está Ok Ay, ay Porque Supongo Que son full Vamos a tirarle El Pain De vuelta Supongo Que está full Resistencia Ah Aguanta eso Naruto Ah Queda huevo El man Va a morir Y no murió Yo no sé Si resucita Con el Ninjutsu Y todas esas Vainas Ahí le aumentó Creo Que si No sé Dale Nunca Va a ser gracioso Si Es que Se tanquea Todo Tenemos que haber puesto Esta fila Del Pupil Del Filo Abajo Boludo Ñácate No sé Si me explico En el medio Cosa que No se llevara Tanto focus Así 700 Ah Va a morir A ver A ver si le saca Todas las situaciones De mal estado Ah Le saca Las situaciones Yo no sé Porque dice Buen estado Está mal traducido Eso Boludo Da para hacer Cosas interesantes Con esto Posicioné mal Creo Ahí Compeamos No mueras Ah Murió Qué sad Qué sad Viejo Creo que podemos Haber ganado Y aún podemos Y aún podemos Yo confío Morimos Morimos Creo A ver Ah Voy a sacar Porque Es que voy a probar Otra vez Derrota ¿Qué? No Bueno Ahora metí Un cabutón Metí Un cabutón Acá Y Ñam Bueno Que nos dé palo Tú 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 Pam Pum Ah Tenía que haber puesto El otro Perseguir Creo No Ahí Tiene dos veces El perseguir Ese O sea Tiene dos perseguires Uno secuencial A los 20 hits Y el otro Es el derribo Igual El que persigue derribo Provocando retroceso Igual el de Minato Y también persigue dos veces Bueno Ahí él se va a curar Ninjutsu y resistencia Aunque el daño de ellos es mucho Taijutsu Esa Hinata Pega mucho Espero que no nos mate Bueno Confiamos en que A su mano mate Bueno Ahora El peine ahí curando Vamos a morir ¿Qué estás viejo? No funcionó ninguna ¡Ay! ¡Funcionó! Pero nos mató Bueno Igual hay que ver También la formación Del tipo ¿No? Creo que el Iruka Sería más eficiente Por el shield Pero bueno Al menos Intentamos Pero está Ope A mí me gusta eso Yo probaría muchas cosas Con esto Y ya que Mi único enfoque acá Solo me centré En proporcionarle A la resistencia El Injutsu Me olvidé del combo No tengo ninguna especie De control Además del parálisis Del main Pero Está Siento que Se puede hacer Algo interesante ¿No? Eh Hay que ver ¿No? Hay que ver Ope El narutito Miren eso Eh Les dejo Un enorme abrazo Un enorme beso Y se aproximan Los 10k En el canal Parece que fue ayer Que subí mi primer video Y se aproxima Mi Raikage Espero que esas dos cosas Lleguen juntas Porque son dos cosas Muy interesantes Muy OP Y el Raikage Bueno Está en la portada De mi canal Hace mucho tiempo Sería mucha troleada Si no llenes Sasuke Ay ay Bueno Que pasen bien Hasta la próxima Bye bye Los quiero mucho Perros